Con el auspicio de la Municipalidad de Iquique, el Club Los Pollos Hermanos de Parapente, con motivo de las glorias navales, organizaron para este domingo 21 el Festival de Disfraces en Parapente, que contará con la participación de más de 40 pilotos provenientes de diferentes ciudades de nuestro país. Carlos Aracena y Jacobo Espinosa, encargados de la organización del festival, dieron a conocer lo que será esta actividad. Estamos organizando un campeonato de disfraces para este 21 de mayo, el cual vamos a despegar del Cerro Clavijo, aterrizando en Playa Grava. El horario es de las 11 y media de la mañana a una tarde para el público. ¿Y a esto de cuándo que lo organizan? Es un clásico que se viene generando hace ya 12 años. 12 años, más o menos, 15 años, que se está organizando. Ya. ¿Y quiénes van a participar o pueden participar? Vienen pilotos de Arica, Iquique, Santiago, Temuco y Maite Encillo. Hay Valdivia igual. Jacobo Espinosa, antiguo piloto de Parapente, nos dice algo más sobre la realización de este festival, que se realizará este domingo 21 desde las 11.30 horas hasta las 13 horas, teniendo como lugar de aterrizaje Playa Brava frente a Otalco. Como bueniquiqueños sabemos que el 21 de mayo es una fiesta que se celebra en grande en la ciudad. Se hacen los campeonatos de water polo, se hacen los campeonatos de surf, y desde el Parapente, desde que se inició el Parapente, también se está organizando este campeonato, que, entre comillas, campeonato, porque es un encuentro, básicamente, es una morada donde todos los parapentistas, desde los más besados hasta los que están recién empezando, se disfrazan y aterrizamos en la ciudad, en el sector de Playa Brava. Los pilotos serán evaluados por los jurados. Por evaluación, creatividad y precisión, se premiará a los mejores disfrazos. ¡Gracias!